Agua que me quemo, se quede el invierno Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió Que llamen a los bomberos, un angelito gritó Y dice de allá San Pedro, el diablo la pata estiró Y dice de allá San Pedro, el diablo ya se achicharró Llámate a ganda, ahora que me quemo, Agua Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió A los bomberos nos llamo yo, porque el diablo se achicharró Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió Dile a San Pedro que voy a pie, me di una brincha pa' coger el tren pa' Mayagüel Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió El diablo ya se murió, y de eso me río yo Hasta quemando el infierno, porque el diablo se murió ¡Adiós! 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 Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió No le eches agua, no le eches rum, porque el diablo se murió Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió Vele ven ven, vamos a correr, se está quemando el infierno Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió A los bomberos nos llamo yo, porque el diablo se ha chicharró Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió Se está quemando el infierno, porque el diablo se murió ¡Gracias!